El Reino Unido está de fiesta y estas imágenes de los príncipes Guillermo y Catalina conversando con los ciudadanos en Windsor son la mejor muestra de ello. Decenas de miles de personas celebraron el domingo la coronación de su nuevo rey, Carlos III. Es el llamado The Big Lunch Day. El lunes ha sido declarado día festivo en todo el país, por lo que a buen seguro muchos ciudadanos han disfrutado más de lo acostumbrado, el que desde luego no ha sido un domingo cualquiera. Entre ellos, algunos ilustres como la primera dama estadounidense Jill Biden, que asistió a un almuerzo de coronación en Downing Street junto al primer ministro británico Rishi Shunak, acompañando a varios refugiados ucranianos. Sin duda, un gran almuerzo. Gracias.